¡Halo chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo esta semana estoy muy emocionada porque voy a editar vuestras fotos. Os pedí el otro día por Instagram que me enviarais vuestras fotos por Gmail y Dios mío, creo que en la vida había tenido tantos mensajes de Gmail. He escogido unas 10 para no sobresaturarme porque si no, prefiero hacer pocas bien que muchas mal. Entonces, bueno, todas las que no he podido editar, pues yo que sé, porque ya estaban un poco editadas, porque quizás no tenían tan buena calidad, quizás las voy editando en un futuro, os lo voy enseñando por Instagram y tal, porque es que me las he descargado todas en el móvil, o sea, todas las que me enviabais, descargar, descargar, o sea, ahora mismo tengo el móvil a petar de fotos. Y bueno, he escogido así más o menos 10, 15 fotos. La cosa es que, claro, muchos de los que me enviabais mail no ponéis vuestro nombre ni nada, así que bueno, he decidido que no voy a decir ningún nombre, porque es que si no me hubiera vuelto loca diciendo, a ver, ¿quién es esta persona? No sé qué, si hago otra vez un vídeo editando fotos de mis seguidores, os pediré que en el mail mismo pongáis vuestro Instagram y tal, para que sea muy fácil así, ¿vale? Nada, empezamos ya. Nada, quiero decir que obviamente yo no soy ninguna profesional de esto, o sea, no intento quitarle el trabajo a nadie, esto simplemente lo hago porque me divierte editar fotos, de hecho las edito desde el móvil yo, o sea, en plan amateur total. Voy a empezar editando con Snapseed. Yo normalmente utilizo mucho la herramienta de pincel, que es simplemente pues poner luz, saturación, la temperatura, para darle color más azulado o más cálido. Voy a intentar hacerle unas pequitas, que bueno, esta chica ya tiene. Pero, marcárselas. Y por último le voy a poner algún filtro de grano de película, que yo siempre le meto eso a todas mis fotos. Y básicamente ya estaría, os voy a dejar aquí el antes y el después. Si eres una de las personas a las que le he editado foto y la quieres, envíame un Gmail diciéndome, hola, soy la chica de la foto del ojo, envíame la foto y os la pasaré, ¿vale? Vale, siguiente foto. Esta chica de aquí, con los ojazos increíbles. Voy a empezar editándolo con Snapseed también. Le vamos a poner los ojos un poco más claros. Y voy a intentar hacer un efecto como si viniera el sol por la izquierda, dándole un poco de calidez. Bueno, me he pasado un poquito editando, pero se me duele las manos. A veces me pasa esto, ¿eh? Me pongo a editar fotos mías y luego digo, uff, me pasa un poco. Pero bueno, a mí me gusta así. Así que os voy a dejar el antes y el después. La siguiente foto es de un chico que conozco, que se llama Joan, que es maravilloso. Y esta voy a editarla en Pixar. Primero de todo, voy a intentar poner una burbujita por delante, a ver si queda bien o queda falsísimo, porque esto nunca se sabe. Vale, vamos a poner la burbujita esta. Y así como un filtro, bueno, es que en calcomanía puedes encontrar cosas muy guays. Le vamos a poner un poco más moreno de cara, que esto es algo que yo hago muchas veces, porque después con los filtros se te queda la cara muy blanca, entonces si te pones más moreno desde el principio, pues mejor. Vale, y ahora voy a pasarla un poco por Snapseed, para ponerle los ojos un poco más claros. Uff, me he pasado un poco. Y ponerle un filtro que hará una foto increíble. Y bueno, pues ya está. Joan, espero que te guste como te he editado la foto. A ver, también hay que decir que estoy un poco a contratiempo, porque no quiero que este vídeo dure una eternidad. Siguiente foto. Esta chica de aquí, escogido para poder editar un poco el cielo. Primero de todo vamos a recortar la foto, y vamos a quitar esta persona que se ve por aquí, por la derecha. Con esto de Pixact es muy fácil quitarlo. Entonces, en Calcomanías vamos a buscar alguna cosa, algún sticker, para poner un cielo por encima. Luego le podemos dar a la herramienta de borrar, y podemos borrar los sitios que no queremos que esté ese sticker. Y es muy útil esto, la verdad. Luego, para que no se note tanto, le vamos a meter un filtro de coaxito guapo. Y creo que lo voy a pasar también un poco por Snapseed. Y bueno, yo creo que este es el resultado. A mí me gusta bastante cómo ha quedado este. Y bueno, pues os dejo aquí el antes y el después. La siguiente foto es de Alba, que bueno, esta chica era amiga de Carla Lovaloy, me la presentó y es maravillosa. Y esta foto, si no me equivoco, es de un vídeo que hizo hace poco de un maquillaje de Sailor Moon. Uy, perdón si lo digo mal, pero es que yo de estas cosas no entiendo mucho. Que hizo el otro día en su canal. Y bueno, pues mira. Primero de todo voy a ponerle los moñitos un poco más grandes, que esto yo es algo que hago muchas veces. Además yo que tengo tres pelos, como podéis comprobar. Entonces, luego voy a aprovechar que hay lucecitas para poner un poco más de luces. Y vamos a desenfocar el fondo, ¿vale? Y ahora nos vamos a Snapseed. En Snapseed vamos a aclararle un poco los ojos. Y por último, un buen filtrico. Y yo creo que con esto sería más que suficiente. De hecho, quizás me he pasado un poco y todo. Pero bueno. Alba, espero que te guste. Te amo. Os dejo aquí el antes y el después. Vale, la siguiente foto es de esta chica de aquí, que se puso unas calcomanías en la cara. Y vamos a aprovechar. Y como el fondo es blanco, vamos a ponerle alguna cosita por detrás, como neón, que luego desenfocaremos y quedará mucho mejor que ahora. Esta por aquí. Entonces el truco de ahora es darle a desenfocar y desenfocarlo todo y que parezca que de verdad había alguna luz por detrás. A ver, obviamente no va a quedar muy realista, pero en la vida, ¿quién necesita realismo? Vale, y voy, ya que tiene algunas cositas en la cara, voy a aprovechar y le voy a poner algún tatuaje más. Entonces vamos a Snapseed y le voy a poner este efecto para suavizar un poco la piel y tal. Como esta chica tiene los ojos un poco verdecillos ya, se los voy a aclarar un poco más para que resalte más ese verde. Por último le voy a poner el grano de película. Y aquí tenéis el antes y el después. Esta la verdad es que me encanta cómo ha quedado, está preciosa y no sé, espero que a vosotros también os guste. Vale, la siguiente es esta chica de aquí. La verdad es que no sé muy bien qué voy a hacer aquí. Creo que le podría poner como una corona de flores o algo así. Bueno, mira, a esta corona quizás le quedaría bien, no es de flores, pero... Y vamos a desenfocar un poco el fondo también. Y por último le vamos a poner un filtro que hará que tenga un toque final, lo que se dice. Y ya está. Bueno, en esta la verdad no he hecho tampoco mucho, pero no sé, yo creo que también hay fotos que incitan más a meterle más cosas o menos, ¿no? Pero bueno, me gusta el resultado. Vale, la siguiente foto, esta chica la conocía, que era de mi pueblo de rosas. Le voy a meter alguna planta por aquí para desenfocar después. Y también algún cielo para que haya así alguna nube y tal. Y luego borramos lo que sobra. Y luego nos vamos a Snapseed para ponerle algún filtrico guapito y grano de película y casi siempre pongo este filtro. Y luego, muy importante, siempre meto muchísima nitidez. Y bueno, pues ya está, Tania. Espero que te guste la foto. Y a los demás también, obviamente. Vale, siguiente foto. Vamos a poner un cielo guay también. Lo borramos lo que nos sobra. Bueno, no, le voy a dar un toque en Snapseed. Va, un poco de grano de película. Y un toque de este que me gusta mucho. Así para darle un poco de luminosidad. Un poco de nitidez. Y yo creo que ya está. Así está bien. Os dejo el antes y el después. Vale, la siguiente foto es de este chico. Vamos a recortarlo un poquito. Y le vamos a poner el pelo un poco más saturado, lo que se dice. Le vamos a poner este filtro Polaroid. Y voy a buscar alguna frase así como Aesthetic. Bueno, la verdad es que no encuentro ninguna frase Aesthetic que me guste mucho. Pero creo que se va a quedar así. Porque es que no encuentro ninguna más. Así se queda esta. La verdad es que esa frase no me acaba de encantar. Pero espero que aún así os guste. Os dejo el antes y el después. Vale, la siguiente foto es de este chico de aquí. Voy a intentar editarla así un poco estilo Tumble, Aesthetic esta. Yo lo que hago para ver qué filtro me gusta es probarlos todos. Y el que me guste, pues así se queda. Punto. Más misterio no hay. Vale, creo que voy a dejar este filtro así un poco a tipo amarillo. Y le voy a poner también una frase a Aesthetic. Que mira, ahora me he motivado a editar de esta manera. Vale. Pues voy a poner esto. Pero le voy a cambiar de color. Y esto cómo se hace. Pues vas abajo. Le das a Matiz. Y puedes cambiar de color el sticker que has metido. Y lo vamos a recortar un poco. Y le voy a meter algún filtrillo más para acabar de hacerlo guay. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta foto también. A mí esta me gusta bastante como me ha quedado. Vale, la siguiente foto es de esta chica de aquí. Y vamos a hacer la misma... Vamos a hacer lo mismo de antes. Esta vez le voy a poner el pelo un poco pelirrojo. Porque tiene la melena así un poco de brave. Así que vamos a aprovechar eso. Y le voy a poner también una frase... Tumble. Mira, esta creo que estaría bien. Ay, creo que esta foto me va a quedar muy mona, eh. Y vamos a resaltarle un poquito los ojos. Esta es otra cosa que hago yo mucho. Y es... Le das a... Herramientas. Iluminación retro. Y escoges cualquiera de las... De estos filtros que hay. Y obviamente quedan muy potentes, ¿vale? Cuando los haces así. Pero entonces le das al ok. Le das al ok. Le das a la flechita. Ver ediciones. Iluminación retro. Editar. Y ahí puedes editar solo una parte. Por ejemplo, ponerla solo en esta parte de aquí de abajo, ¿vale? Luego le ponemos un filtrillo de grano de película. Y oye, me parece monísima esta foto, de verdad. Yo creo que por ahora la que más me gusta como editado es esta. Que realmente no la he editado muchísimo. Pero no sé, es muy... Muy... La siguiente foto es de Amanda, que es mi alumna. Y como a ella le gusta mucho Carla Lavaló, voy a ponerle el pelo un poco rojito, así. Para que vea cómo le quedaría. En Snapseed le voy a aclarar un poco los ojos. Y le voy a pintar un poco los labios. Y bueno, pues aquí tenéis el antes y el después. Voy a desenfocarle un poco el brazo. Y voy a poner alguna frase tipo... Esta. Ay, monísimo, de verdad, ¿eh? Me encanta cómo me está quedando esta. Pues no sé, la verdad es que esta... Tampoco esperaba que pudiera hacer muchísimas cosas. Pero me gusta cómo ha quedado. Os dejo el antes y el después. Así que bueno, por ahora no voy a editar más. Porque creo que ya me he pasado bastante editando fotos. Nada, espero que os haya gustado la idea. Si os gusta, dejádmelo en los comentarios. Recordad que si queréis la foto que os he editado, me lo decís por Gmail. Que mi Gmail es jemapeo95.com Me podéis seguir en mi Instagram, que es jemapeo95. Que por mi Instagram es donde voy diciendo eso. Cuando voy a hacer estos vídeos. En plan, me podéis enviar vuestras fotos esta semana, no sé qué. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Que os amo muchísimo. Adiós.